Hey Platinoops, ¿qué fue? Bueno, estamos con el acceso anticipado de TFT Mobile. ¿Cómo se comprarán los campeones? ¿Qué tan fácil es? ¿Qué tan difícil es? Y acá, cuando presionamos, nos dice exactamente quién es el que nos falta. A ver, ¿qué nos da ahí? Un espadito. Y lo bueno es que acá tenemos los objetos, arriba a la izquierda. Dice, para vender arrastras una esquina. ¿Puedes arrastrar a la esquina derecha o a la esquina izquierda? Buen carrusel. Hay que estar atento porque lo que ocurre es que tenemos que hacer clic a cada rato. Y nada, como que es más fácil hacer clic en... Obviamente con un mouse que en la pantalla. Entonces hay que acostumbrarnos a hacer clic en la pantalla. Yo lo que les recomiendo es, en el carrusel usen el dedo índice, no usen el pulgar. Entonces agarran el celular con una sola mano y usen el dedo índice. Porque el pulgar tiende a tener como más área. Entonces es un poco más difícil de utilizar. O sea, el dedo índice es mucho más fácil. Pero tendría que agarrar el celular con una sola mano y eso es peligroso. Háganlo solamente si están, digamos, muy muy bien. Están en un lugar tranquilo, están en su casa, están en la cama. Están sentaditos ahí tranquilos en su casa y lo pueden hacer. Vean, acá está la tienda. Entonces acá puedo abrir y cerrar la tienda en este botón de acá abajo. Entonces ahí tengo la tienda. Me regalan rebeldes. A mí no me gustan los rebeldes, en verdad. Pero vamos a tener que agarrarlos. Rebeldes artificieros. Vamos a agarrar un casi. Y metemos en juego. Entonces fíjense que acá arrastro a la gente. No es clic y clic, sino que agarro el campeón que quiero agarrar y lo arrastro al juego. Lo bueno de presión es que acá cuando presionamos nos dice exactamente quién es el que nos falta. Lo bueno de Six es que los presionamos y acá tenemos. El chabón tiene un montón de maná. Tiene 46 sobre 40. Entonces Six va a lanzar rápido su ulti que le pega a una persona única. Entonces la ulti de Six es muy buena en early. Comprar a este. Pirata, pistolero, piloto, meca. Ani, piloto, meca. Vamos a pensar. Me queda uno de oro. Voy a pensar a ver si tengo oro suficiente para comprar a Ani. Me gustaría tener una Ani de línea frontal. Así que vamos a dejarlo así como está y vemos qué onda. Porque puedo ir línea frontal, puedo ir piloto, meca con Fizz que me da demoledor. Y eso nos da opciones. Hay un chabón que se murió. Fíjense este TFT player. Lo tiene. A ver qué nos da ahí. Un espadito. Y lo bueno es que acá tenemos los objetos. Arriba a la izquierda. Podemos ir viendo qué agarramos. Bueno, Fizz 2. Este 2. Y una Ani. Perfecto. Ahí vamos a meter a Ani. Tiene que estoy en 0 de oro. Y acá arriba a la izquierda. ¿Dónde está esto? Puedo cambiar. Entre ver sinergias. Y si presiono otra vez, veo objetos. Y te dice, che, tienes 3 objetos pendientes. Úsalo. Ah, bueno, dale, los uso. Subí a este chabón de nivel. Y ahora tiene menos oro que antes. Solo tiene 40. Así que creo que al Six le voy a dar el... Esto. El Echo de Luden. Porque tiene muy poco maná. Sin duda le va a servir. Y Kha'Zix tengo ganas de darle la espada. Simplemente lo arrastras y se lo das. Fíjense lo duro que pega. Esto es muy buen early. El tema es que capaz no nos sirve para un late game. Para un juego más tardío. Pero bueno, el early game lo tenemos totalmente asegurado. Estamos contra dos torcos. Vamos a comprar esto. De nada, por si acaso. Uno de rachas. Las rachas también están abajo a la derecha. En el iconito ese de fuego. Pirata espacial. No me gusta. Pinzado no me gusta. Puede ser Poppy. Para tener el par. Bueno, por ahora estamos comprando cualquier cosa. A la izquierda puedes comprar experiencia. Ahorita vamos a explicar también el rol y el resto de las cosas. Y bueno, acá tienes el daño. Y la vida de lo que le queda a los campeones. En verdad es muy... Es muy... Se ve bien. O sea, la dinámica y el gameplay se siente bien. Se ve bien. Te recomiendo que tengas un celular grande. Como para que tengas un poquito más de espacio. No funciona en tablets todavía. Lo están haciendo para tablets. Pero no necesitas tablets. O sea, funciona muy bien así tal cual. Este Kha'Zix está roto. Bro, le puso al Kha'Zix... Demasiado objeto. Le puso Filo y le puso Serafín. Así que nada. Ese Kha'Zix está fuerte y lo tiene como infiltrado. Nosotros no tenemos todavía... No tenemos nada todavía. Bueno, vamos a meter otro tanque. Tenemos a Any al frente. Lo ideal sería tener otro tanque que sea vanguardia también. Pero no me sale ninguno. Para sacar a Any. Capaz el Blitzcrank es mejor que Any por ahora. Porque te jala a alguien. Le puedo dar robo de vida a Kha'Zix. Pero recuerde que Kha'Zix pega daño mágico con su ulti. Entonces realmente no se beneficia mucho del robo de vida. Acá tenemos la tienda. Pues cuando abres la tienda te permite actualizarla. Entonces eso también hay que estar pendiente. Puede ser el Rumble. Rumble me encantaría. Pero no sé si me lo dejen. Porque ya tengo a Any. Y tengo otro demoledor. Podemos ir a algo así como demoledores con... Con Meca Piloto. Algo así chévere. Creo que me lo dejan. Lo tenemos. Perfecto. Tenemos a Rumble. Entonces Rumble y Fizz nos va a dar Demolicionista. Y como... Perdón. Rumble y Six. Como Six tiene poco maná. Va a lanzar ultis rápido. Entonces eso le va a permitir que aplique Demolicionista más rápido. Ahí tenemos otro Meca Piloto. Y ahora sí. Vamos así. Con Rumble acá. Lo ponemos de off tank a Rumble. Para que sea popular que tanquee. Ponemos este acá. Y vamos a poner a este acá. Podemos comprar experiencia. Necesitaría comprar ocho. Pero solo tengo seis. No tengo nada realmente fuerte que meter. Así que creo que vamos a ir por oro. Entonces vamos a vender... A estos dos. Para vender arrastras una esquina. Puedes arrastrar a la esquina derecha o a la esquina izquierda. Y vender. Estamos en ocho. Tengo que vender algo más. Puede ser soy. Ya estamos. Y ahora solamente nos falta Fizz. Y tenemos demoledores. Así que nada. Venimos bien. La partida viene bien. Vamos. Ok. A ver. El matemático está jugando. Tienen los emoticones. Recuerden que va a estar integrado TFT Mobile. Va a estar integrado a otros. O sea, va a estar integrado PC y Mobile. Todos juntos. Tienen los emoticones. Muy bueno. Tengamos a esta chica ya subida. Vamos a meterla. Creo que Annie sola es mejor que esta chica. Y ahora sí tengo ganas de subir. 15. 2 en subir es 8. No, no puedo subir. Pierdo mucho oro. Va a tener que esperar. Vamos a 15. Porque también quiero dejar a Poppy para que me tanquee a futuro. Entonces voy a perder un poquito de oro. Pero mantenemos a Poppy. Mantenemos posibilidad de que más a futuro estemos mucho mejor. Igual deberíamos ganar. A ver. El escudo de Malphite es impresionante lo grande que es. Estas unidades no están aisladas. Entonces mi Kha'Zix no va a pegar duro. Pero no importa. Mi demolicionista está pegando. Tengo sinergia de demolición. Los demolicionistas son los artificieros. Entonces lo que hacen es cuando lanzan un hechizo. Aturdean los enemigos durante 1.5. Eso me hace ganar mucho tiempo. Otro Rumble. Perfecto. Otra Annie. A ver si la podemos hacer 3 estrellas. Este va acá. Este va acá. Este va a ir acá atrás. Este va a ir acá atrás. Estamos a 19. Así que tenemos que vender algo. Voy a vender de una vez. Voy a vender al Blitzcrank. Porque a futuro puedo meter a la señorita. Tengo ganas de subir acá de una vez. Pero no. No. Vamos a ahorrar. Estamos en nivel 4 todavía. 1, 2. Sí. Estamos bajos de experiencia. Estamos bajos de nivel. Pero porque hemos comprado muy buenos campeones. Lo que vamos a hacer es enfocarnos en esos campeones. Y en base a eso hacer algo chévere. Ahí tenemos un crítico posible. Nos dan un Luciano que no necesitamos. Ok. Acá tienen a los jugadores. Si cliques al jugador es igual que en el juego. Puedes ir viendo qué hace cada uno. Y vas a donde estás tú. Ok. Otro piloto Mecha. Perfecto. Comprar Annie. Y ahora sí deberíamos subir. Entonces le presionamos acá. Comprar experiencia. Listo. Ahí subimos. Cerramos la tienda. Y vamos a meter a este. Por ahora. Podríamos meter otro piloto. Otro Rumble. Capaz. Es mejor. Pero creo que ya tengo suficiente CC. Pero igual lo estoy pensando. Meter otro Rumble. Porque Rumble tiene artificiero. Y si mete un Rumble de un lado y otro Rumble del otro lado. Realmente podemos hacer buen daño. Y ahora mi prioridad es subir de nivel y comprar a Fizz. Entonces vamos a esperar. No vamos a subir nivel en 3-2. Porque tenemos baja economía. Vamos a aguantar un poco más la economía. Tengo ganas de vender a las Annie. Pero al mismo tiempo quiero hacer una Annie 3 estrellas. Así que no. Creo que no me voy a apurar. Voy a quedarme tranquilito esperando a las Annie. Solo vale 2 oro. No es tanto a la inversión. Vamos a hacer que suceda. Vamos. Sucede. Hechiceros. Guardianes Estelar. Estamos bien. Nos falta sinergia. Pero fíjense que es más importante. Buenas unidades frontales. Buenas unidades traseras. Y la sinergia viene sola. Bueno. De esto no queremos nada. Puede ser infiltrado Chaco. Un Chaco infiltrado. Estamos a 16. Puede ser. Compramos ahora. Vamos a hacerlo ahora. Y hay que ir pensando en los objetos. Podemos ir infiltrados. El Chaco con robo de vida siempre fue bueno. Y con crítico también. Le voy a dar el crítico a Chaco me parece. Y a futuro podemos vender a Kha'Zix y darle a Chaco esa espada para que Chaco déle temas con robo de vida. Ahí le dimos el Infinity de Chaco, no el robo de vida, pero estaba pensando en el robo de vida porque tenemos justo los objetos. Por ahora lo vamos a dejar así. Y vamos viendo qué onda. Estamos a 17. Ahí pude haber vendido a Luciano. No lo vendí. Este es Vanguardia. No lo quiero. No, estamos buscando a Fizz. Aquí nos vamos a quedar tranquilitos. Nos vamos a gastar oro. Estamos en 20 y pico. Puedo vender a Luciano. Luciano vale 2. Necesito vender 2 más. No quiero vender a Ani. No quiero vender a Rombol. Así que nos vamos a quedar tranquilitos me parece. Nos falta Fizz. Con Fizz tenemos piloto Mecha. Y en la línea trasera vamos a tener infiltrados. Entonces infiltrados piloto Mecha nos va a carrear de forma linda e interesante. Abajo a la derecha también tenemos la ronda. Entonces ahí tienen 5 de ronda positiva. Acá hay como una carita también. Acá tenemos los emoticones. Mira qué bueno. Y acá tenemos el Control 1. Control 1. Control 2. Y Control 3. Así que nada. Está buenísimo. Entonces ahí tenemos los emoticones y los Control. Para realmente tener la experiencia completa. Control 3. A ver. Control 2. Sí, está buena. Ya tenemos todo. Otra espada estaría buena para infiltrado. Así no le tengo que quitar la espada a Kha'Zix. Que igual se la quiero quitar a Kha'Zix porque Kha'Zix decae. Y no lo tengo 3 estrellas. Entonces vamos a buscar una buena espada. Fíjense, este es carrusel ofensivo. Son manadas, varas y espadas. Vamos a ver. Vamos a buscar una espada. La de caza de Inme gusta. Ah, pero me la dejarán. No me la dejo. Ok. Voy a agarrar entonces a Irelia. Porque es cara. Irelia es cara. Entonces nos sirve para venderla. Y vamos a tener que hacerle. No le quiero hacer esto a este chabón. Vamos a tener que esperar. Pero no. Valkiria. Valkiria puede ser. Rebelde Fizz puede ser. Pero en verdad no lo necesito. Ahí está la móvil de primero. Nos sobran 3. Nos vamos con preferencia. No, vamos a esperar una más. Compramos a este. Compramos a este por ahora. Ok. ¿Qué tenemos? Tenemos. El AP no me sirve. En Chaco le sirve. Pero porque Chaco escala también. A ver si no sale la habilidad por algún lado. Lo único que no tenemos es la habilidad. Engaño. Nos dice el nombre de la habilidad. Pero no podemos leer la habilidad por ahora del campeón. Si alguien ve cómo leer la habilidad de alguna otra forma. Me parece que no está la información. Ya sería demasiada información para lo que es el celular. No sé nada. Acá lo tenemos. Y por lo menos nos dice el nombre de la habilidad. Con eso hacemos algo. Estamos fuertes. Tengo ganas de vender. Debió haber vendido ahí para 50. Pero bueno. No importa. Bien. 50. Valkiria la mantengo. Creo que la mantenemos. No creo que Six 3 estrellas va a ocurrir. Creo que nos vamos a quedar tranquilito. Piense que no tengo vanguardia al frente. Pero tengo dos tanques fuertes. Eso a veces vale mucho más. Vamos a esperar que estamos en 50. No tenemos nada interesante acá que comprar. Solamente el Six. Pero no es tan importante. Entonces lo que vamos a hacer es. Vamos a esperar. Mantenemos oro fuerte. Subimos al nivel 7. Y ahí vamos a rolear por un Fizz. Y ya deberíamos ir pensando en qué objeto le vamos a dar al mecha gigante. Que deberían ser objetos defensivos. Para que los infiltrados tengan tiempo. No vamos a hacer a nuestro mecha tanque. Porque nuestro mecha no tiene tanta fuerza. Entonces no lo vamos a hacer ofensivo. No lo vamos a hacer que pegue duro. Vamos a hacer que aguante un montón. Y los infiltrados son los que van a hacer todo el daño. Vamos a mantener probablemente demolicionista. Al Fizz lo podemos vender a futuro por alguien más. Pero vamos. Ahí está Fizz. A Six. Entonces ahí está Fizz. Perfecto. Cerramos. Vamos metiendo de una vez por Poppy. Ahí estamos chévere. Vamos a ir comprando experiencia un poquito. Experiencia, experiencia. ¿Alguien de estos que queramos comprar? No. Bien. Ahí compramos experiencia. Nos falta un infiltrado. El puñito es bueno. Le puedo dar el ángel guardián. Guardián estera. Esta Kaisa. Vamos a subir experiencia. Metemos a Kaisita. Guardián estera. El rebelde no. Y ahora los objetos. Quiero hacerle. A ver. Le puedo hacer doble puñito al de Super Garen y listo. Y nos olvidamos el Super Garen por ahora. Vamos a hacerle eso al Super Garen. Doble puñito. Y ahora tengo más objetos que tengo que ver en qué uso. Tengo AP. El más fuerte es Echo. Pero Echo es bueno con... Le puedo buscar una Guinsoo a Echo. Recuerden que Echo golpea a mucha gente al mismo tiempo. Entonces el chabón pega duro. Un buen CC del Fizz. Lo deleteamos una vez. ¿Ven cómo se cura este chabón? Oiguitos. No, bromegana. Tiene demasiados objetos este Chaco. Chaco P. Está roto Chaco en TFT Mobile. Y usó todos los objetos. Yo no he usado todos todavía. Deberíamos rolear. Pero no buscamos muchas cosas. Estamos de primero con 89. Vamos a rolear un poquito. De rombola el 2. Una más. Una más. Ahí está. Perfecto. Ok. Megapiloto. Artificiero. Dos. Tengo ganas de usar los objetos. Pero voy a tener que esperar una más. Idealmente... Otra espada. Y uso la doble armadura para hacer un... Un Solari. Creo que podemos hacer un Solari también. El Super Garen, bros. No creen nadie. Super Garen OP. Sí, yo creo que vamos a hacer el Solari. Y... Sí, vamos a hacer el Solari. Se lo vamos a Kaisa por ahora. Creo que no hay más nadie así interesante. Vamos a hacer acá Kaisa. Y el Megacatún le hacemos esto. El Meca va a salir acá. Y hacemos que Kaisa esté bufeado. Listo. Y ahora vamos a subir al level 8. Vamos a ahorrar para el level 8. Así encontramos a Echo. Y sustituimos a Echo por este chabón. Y después metemos otra cosa que sea interesante. Echo va a entrar por Kha'Zix. Porque Kha'Zix decae demasiado. Ese objeto de Kha'Zix probablemente sea para Chaco. Pero ya hay un chabón que tiene Chaco 2. Así que va a ser difícil de conseguir. Vamos a ver. Tienen los Sniper ahí pegando durísimo. No, pero el Fizz pega duro el Fizz. Es muy bueno el Delete del Fizz. Y aparte como tengo demolición. Pego CC también. Cada vez que los demolicionistas lanzan hechizos. Tiene que haríamos un arco, ¿no? Otro, no. Ya con lo que tengo me conviene otra espada que no hay. El Echo. Tratar de conseguir a Echo. No. Bueno, nos quitaron todo, bro. No sé qué voy a agarrar. Que tengo. Tratar de agarrar a Miss Fortune. Y por lo menos tenemos un Céfiro. Vamos a tener que escotear, viejo. Acá puedes volver. Puedes ir viendo que tenían todos los que tienes tú. Y seguir pensando. Entonces tienes todos los botones que tienes en PC. Los tienes también acá. Importante. Vamos a aguantar dos más. Vamos a aguantar dos más. Podemos hacer el Céfiro. Vamos a hacer el Céfiro también. Tenemos esta señora. Y el Céfiro. Que lo vamos a hacer. Lo voy a hacer a Kha'Zix por ahora. Bueno, aquí dormimos un poco. Hay que estar más atento a hacerlo rápido. Ahí, como vimos, el Meca Gigante no agarra el poder del Solari. Entonces lo vamos a sacar. Vamos a probar porque a ver si el Solari aplica o no aplica. Porque parece que cuando se fusiona no lo está obteniendo. Vamos a hacer esto. Vamos a vender. Aquí hacemos el cambio. Ya estamos en level 8. Vamos a esperar una más. Así roleamos con un montón de oro en la próxima. Queríamos rolear sí o sí. Y meter o Valkiria. Que bueno, ya vendimos a la pobre Miss Fortune. Valkiria y Echo. Vamos por eso. Estamos en level 8. Aquí tenemos un Fizz de adorno. Bien. Entonces, es como el símbolo donde sale el Meca Dragón. El Meca Gigante. Ahí es donde tenemos que colocar el Céfiro. El Cé que... O el Relicario del Solari. Para que afecte mejor. Ana. Goliat. Realizando. Caízal 2. Perfecto. La Señora. Darío. Darío en verdad no va a servir. Estoy buscando. Vamos para el 3. No lo vamos a subir. Cibernético Echo. Y Gameplank. Me deja comprar. Ahí está. Ahí compramos. Vamos a seguir actualizando tiendas. Mientras la pelea avanza. Econo Mayor. Sí. Un Fizz Level 2. Hay que estar muy atento. Mi recomendación es que actualicen con más calma. Sin estar totalmente afanados por hacerlo. Para Echo va a ir acá. Para Echo va a ir acá. Ponemos acá. El Señor no va. Gameplank va por este. Y ya deberíamos empezar a usar los objetos. El Shoujin le va muy bien a Echo. Y ahorita ponemos el resto de los objetos. Estamos un poco débil. Pero estamos bien. Nos falta un Gameplank. Nos falta un Amifortune. A Darío lo vamos a vender. Muy bien. Vamos a usar los Zephyr. Vamos a usar todo. Vamos a aprovechar esta ocasión. Para ver que metemos. Este está acá. Este está acá. Le va a dar al Meca Piloto. Quiero que también bufea al Gameplank. No, el Gameplank lo quiero dejar atrás. Y que bufea al Fizz. No porque el Fizz no va a agarrar el Adani entonces. Ahí está. Un Zephyr. Se lo vamos a dar al Señor Gameplank. Pega duro. Ahí está, bro. Y esto. A Fizz para que lance más rápido. No. A Kaisa, tal vez. Y a Kaisa. Va a lanzar un poquito más duro. Y la tengo level 2. Estamos débiles. Estamos débiles. ¡Vamos! Sucede. Tengo que subirlos, bro. Voy a tener que rolear ahora. Porque estamos muy lejos de subir. Entonces, después de este carrusel, ya ahorramos lo suficiente. Y vamos a rolear. Ahí está el Echo con doble puñito. Me gusta. Me lo quitan bien. El crítico también es bueno. Para Echo. Tenemos crítico presentes. Ok. Sucede. Sucede nada más. Que rolear si no vamos a morir. A Fortune. Y subimos a Fortune. Y subimos a Fortune. ¿Cuánto estamos? Estamos a... 40 y pico. 32. La otra es subir. Pero si subimos, ¿qué metemos? Un hechicero mediocre. Me falta un Gunpla. Me falta... Peace. No, me falta... Hay que rolear. No me salen tantos Thresh. ¿Me sirve para algo Thresh? Hasta que ahora maná, cono... Comprar, por si acaso. Peace. Pelión Sol. Echo. Echo. Lo conseguimos falsamente el escudo para esta chica. Elegimos el escudo. Vamos. Estar más... Bien. Estamos contra el Khan. Va a ser casi imposible que subamos el nivel. Vamos a tener que cruzar los dedos para que... Para que algo ocurra. Esto no está mal. Me gustaría en Echo. Tenemos Valkiria también. No, hay que rolear, bro. Hay que rolear porque si no vamos a morir. Viz no. Viz no. Ana no. Área mayor al Gunpla. Sí, por favor. Sí, tenemos artillería pesada para esos cobardes. Tenemos artillería pesada para esos cobardes. Acá debería estar el Gunpla un poco más adelante. Ah, lo matamos. Lo matamos antes de que pegara. Bro, me preocupa el chabón que tiene todos los campeones de tres estrellas. Ese va a estar difícil. Ok, ok. Estamos bien. Infiltrados. Piloto Mecha. Mercenario. Valkirias. Artificiar. Me gusta esta composta. Ya estamos top 4. Bien. Top 4. Y ya deberíamos ir all-in. Ya estamos. Estamos jugados, bro. Le puedo sacar. Le puedo sacar dos infiltrados. Verdad, necesito subir a eco, bro. Necesitamos subir a eco. Pero no nos va a salir porque ya hay un chabón que tiene eco. Gunpla. Ahí tenemos Gunpla al 2. Nos falta solamente un eco para tener eco al 2. 4 de oro y 2 son 6. Si gano, 10. Dale Gunpla. Bro, están pegando, eh. A ver. El gigante. No, bro. Me mató. Para la casa. Oh, para la casa. Estuvo bueno. Bueno, top 4, bro. Bien. Sumamos PL en mobile. Y sucedió. No, 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 no.